Siéntate y escucha los silencios que se cortan y despiertan. Esas quejas repetidas son los gritos que enmudecen con un llanto. Mil palabras sin fuerza y sin sentido que golpean con temor las dos caras del vacío. Siéntate y escucha las pisadas de las hadas, caminando entre algodones y sus cálidas risas, sembrando pequeñas pasiones. Siéntate y escucha el canto de ruiseñores, enviando mensajes de paz y de amor a los hombres. Siéntate y escucha el tierno beso de la luna, que convierte el ruido del mar en silencio plácido y sereno. Duérmete y sueña con dos ángeles dulces que acompañan nuestro lecho y nos salvan cada día de la soledad y el miedo. Gracias.